La forma de las playas es el resultado de un equilibrio entre aporte de sedimento, realizado fundamentalmente por ríos, glaciares, también el viento, y la acción del oleaje y la acción de las corrientes que generan el oleaje y la marea, fundamentalmente. Estudiar cómo es esa dinámica de movimiento de agua y sedimento, cómo es esa interacción, cómo es ese equilibrio dinámico, nos permite poder modelar un poco los procesos y, con simulación, intentar hacer predicciones de cuál es la evolución a más largo plazo de la línea de costa o incluso a corto plazo de determinadas franjas costeras. Lo que aporta nuestro trabajo es conocer la evolución que han sufrido las playas, desde el punto de vista de los cambios del nivel del mar, los cambios en las fuentes de los aportes, los cambios en las condiciones hidrodinámicas. En un contexto de cambio climático, con un ascenso generalizado del nivel del mar y un aumento en la intensidad y en la frecuencia de las tempestades y los temporales, las playas van a sufrir un retroceso importante y, en muchos casos, pueden llegar a desaparecer. El estudio de los sedimentos del fondo oceánico ha permitido conservar las evidencias de lo que pasó hace miles y millones de años, así como predecir lo que puede pasar en un futuro marcado por el cambio climático y la subida del nivel del mar. Una subida que son, más o menos, lo que tenemos contrastado ahora son centímetros, en las próximas décadas van a ser decenas de centímetros ya lo que va a subir y eso, bueno, yo creo que para todo el mundo está claro que si subimos el nivel del mar, aquellas tierras que están al nivel del mar van a ser directamente anegadas y eso va a determinar un cambio en la morfología directa de lo que es la costa. Una subida de esa naturaleza determina que lo que llamamos tradicionalmente línea de costa se vea modificada o, para mantenerla, tengamos que recurrir a acciones de diques y otras infraestructuras. Desde diferentes universidades españolas se está investigando la capacidad de los fondos marinos para luchar contra el cambio climático. La Universidad de La Laguna trabaja en un estudio para reducir la emisión de CO2 atmosférico en los océanos a través de mecanismos naturales que permitan a los ecosistemas actuar como sumideros de carbono. A su vez, investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona buscan soluciones para descontaminar acuíferos de manera sostenible y eficaz a través de bacterias aptas para limpiar aguas contaminadas. De manera que estas bacterias respiran estos contaminantes que son habitualmente tóxicos y cancerígenos y los transforman en compuestos inocuos o menos tóxicos. De esta manera, para nosotros, los sistemas marinos son un nicho muy interesante para poder pescar microorganismos microorganismos de interés para poder depurar y descontaminar acuíferos. En el fondo marino, el tipo de basura más abundante son los plásticos. Y ello es debido a que son ligeros y fáciles de transportar por las corrientes marinas. Después de los plásticos, encontramos en algunos lugares especialmente grandes cantidades de antiguas artes de pesca, abandonadas, perdidas o incluso tiradas directamente. Y por último, en los últimos años, también estamos viendo una mayor abundancia de restos metálicos de latas de bebidas, por ejemplo. La basura marina tiene impactos tanto directos como indirectos. Los directos están ilustrados por el efecto de atrapamiento, de estrangulamiento de muchos organismos en líneas o redes que han quedado abandonadas en el fondo marino y que siguen matando. Y luego hay unos impactos indirectos, ya que algunos de estos contaminantes actúan como vectores, como transportadores de contaminantes químicos, además de la propia carga contaminante que llevan por sí mismos. Los contaminantes emergentes son compuestos que o bien no se había detectado su presencia en el medio ambiente o bien simplemente no se estaban produciendo anteriormente. Fármacos, microplásticos, nanometales, etc. ¿Cuáles son sus efectos? Pues eso es precisamente lo que no sabemos. Es decir, eso es precisamente lo que estamos investigando. Como dato decir que, por ejemplo, en el año 2024 se estima que se van a verter a los océanos el doble de productos químicos de los que se vertían en el año 2000. Se están detectando la presencia de plásticos en peces, se están viendo alteraciones en el comportamiento sexual de los peces, posiblemente por la gran cantidad de fármacos, de disruptores endocrinos que estamos vertiendo al medio ambiente. El ser humano no solo es el principal responsable de la basura oceánica, sino también de otra de las grandes amenazas del ecosistema costero, la desaparición de la arena en las playas. Todo lo que es la franja litoral, la costa, es una línea tremendo y frágil entre donde lo que es el mar y la tierra se toca y donde nosotros como personas nos gusta estar. No solo los españoles, pero muchos turistas. Deberíamos haber elegido los lugares óptimos para lo que es el turismo, desarrollar eso muy bien, bien pensado, y dejar a otras partes como si fuera un intercambio natural entre lo que es la tierra y el mar. Casi no hay naturaleza que lia a la playa. Y yo creo que hoy en día este es un gran problema. No siempre tiene que ser un tema de ganar, ganar, ganar por parte del ser humano, sino saber encontrar ese equilibrio entre lo que es una fuerza natural y lo que es una necesidad humana. En parte del territorio lo cedemos, no pasa nada, ocurren cosas que no lo controlamos y otra parte lo necesitamos para realmente disfrutar y tener el confort que necesitamos nosotros. Ese equilibrio es un ejercicio muy difícil, pero en los próximos 20, 30, 100 años lo vamos a tener que hacer. Desde la Universidad Politécnica de Valencia, un grupo de investigadores aporta alternativas para solucionar el problema de la falta de arena en las playas. La sobreexplotación de acuíferos, el represamiento, las barreras artificiales y la explotación urbanística han sido algunos de los causantes de esa insuficiencia. Una de las alternativas es la extracción de bancos de arena del fondo marino. Si se pudiera jugar con esa arena, pues podríamos resolver el problema de muchas playas de la comunidad y incluso más allá, porque hay 100 millones de metros cúbicos. Con eso se puede gestionar ese banco de arena y poder regenerar playas, protegerlas, defenderlas, con ayuda a lo mejor de obras, como pueden ser riques exentos, arrecifes artificiales, con cualquier otro tipo de estructura que permita que las arenas estén más tiempo. Porque al final el problema es que el oleaje viene y se lleva esa arena, la va moviendo a lo largo de la costa. Si conseguimos que ese oleaje que llega sea menor, porque lo hemos provocado por el camino que pierda energía, las arenas tardarán mucho más en irse. Entonces podemos conseguir playas sostenibles. Basura hay en gran cantidad en los fondos marinos, también en las aguas, en superficie y en las playas. Concretamente, la mejor manera de evitarlo es sin duda la sensibilización de la sociedad, de manera que los vertidos disminuyan. No podemos consentir que los progresos sean a costa de cargarnos los recursos que nos da el planeta, de cargarnos nuestro ecosistema. Estamos perdiendo precisamente la industria. Podemos perder esa industria, porque si nos quedamos sin playas, evidentemente el turista que va buscando el sol y la playa pues irá a otros sitios o cambiará de país y cambiará de destino. Tomar conciencia de que las playas es un medio natural que conviene proteger no solamente por el aspecto económico que puede suponer como una actividad de turismo de sol y playa, sino también porque se constituyen en la primera barrera de defensa natural ante el ascenso del nivel del mar y ante el incremento en la intensidad y en la frecuencia de las tormentas. Gracias.